Sí, ciertamente, algunos productos de importación, básicamente la gran mayoría, han tenido tendencias de alza, debido a que todos conocemos que hay una problemática a nivel global, a nivel mundial. Después que arrancó lo que fue la pandemia en 2019, la producción a nivel del mundo ha descendido bastante, la operatividad de la mano de obra en su gran mayoría, cuando se inició los gobiernos de la potencia, ya más en Estados Unidos, donde mayormente la mano de obra fueron prácticamente suspendida debido a la pandemia. Eso ha continuado, ha estado un poquito reviviéndose, pero realmente eso persiste. Nosotros esperamos que a medida que la pandemia, entendemos que debe descender, hay un incremento de otras vías del coronavirus, pero realmente entendemos que eso debe irse desapareciendo, por ende también la producción en el futuro debe ir creciendo. Por eso ha habido ciertos aumentos de precios, básicamente lo que son los productos de importación, llámese arengue, bacalao, los productos del agropecuario, se han mantenido un poquito los precios estables, y han decidido un poco, debido a que en nuestra nación se ha estado produciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!